Tiene que ver fundamentalmente con la integración de contenidos, integración sistemática, integración que tiene que plantearse en los planes de estudio de los contenidos que los alumnos vayan a trabajar e integración que a menudo suele darse en relación a temas, diríamos, concretos, por decir algo, análisis de la Ciudad de México, que tiene por su tamaño muchísimas complejidades en cuanto a la vida que se puede hacer en ella, una ciudad que tiene prestaciones extraordinarias como quizá ninguna otra en América Latina, pero a la vez dificultades de vida importantes. Tomar como tema, por ejemplo, la ciudad es la posibilidad de trabajar interdisciplinarmente porque en torno de ese tema ocurren aspectos que vienen de disciplinas distintas y eso tiene también un aspecto de motivación que es enormemente importante, es decir, frente al hecho de que la escuela es una institución un poco, diríamos, por decirlo con simpleza, institución moderna en tiempo que es moderno, es una institución que tiene ciertas modalidades jerárquicas y muy disciplinantes en tiempos muy dados a la fragmentación de la experiencia, al mundo de las nuevas tecnologías informáticas, al celular, etc. Bueno, frente a esa escuela que a veces aparece entonces como muy lejana a la experiencia de los estudiantes, creo que la posibilidad de trabajar en determinados puntos de los programas de manera interdisciplinaria tiene una enorme fecundidad cognitiva por un lado y motivacional por otro, lo cual a la edad que tienen los estudiantes que van a los CCH, etc. Es decisivo, ¿no? Bueno, es decisivo, importantísimo, que haya precisamente reuniones entre los docentes para poder establecer criterios en común de cómo trabajar los temas y también para establecer algunas formas de acercamiento lingüístico mutuo, discursivo. Es muy importante que el plan de estudios traiga ya la integración. O sea, lo que sería fatal es que se pensara que los docentes tienen que hacer ellos sin que esté en el plan de estudios, digamos, el plan de estudios deje sugerido que ellos hagan la integración pero no venga ya la integración masticada previamente. Es el plan de estudios que ya haya producido la integración y sobre esa integración por supuesto que los docentes tienen que tener, por un lado, procesos de formación y por otro lado procesos de discusión mutua para poder establecer también incluso modalidades pedagógicas, además de algunas cuestiones conceptuales que tienen que, diríamos, asumir. Ahora, por supuesto, un margen de esto mínimo tiene que haber y por eso me parece importantísimo, tiene que haber momentos de reunión de los docentes para preparar los momentos en que o cada uno aparte o a veces sería ideal en que estén dos docentes o tres juntos en clase para un tema como este que dijimos, bueno, tiene que prepararlo en común. No puede ser que cada uno vaya y se junte en allí mismo porque obviamente esto sería problemático. Así que, bueno, implica ciertamente algunos recaudos, implica horas de preparación, etc. No es simplemente decir, bueno, lo queremos hacer y lo implementamos, sino que hay que ofrecer estas bases que estamos señalando, ¿no? De formación de los docentes y de reunión de los docentes. Creo que a los docentes no debiera insistírseles muchísimo en teoría de la interdisciplina, que son cosas muy abstractas, ¿no? Sino más bien, me parece, hacerlos trabajar en relación con cuestiones interdisciplinarias directas. O sea, más que hacer teoría de la interdisciplina, hacer interdisciplina de facto, digamos, en los hechos, ¿no? Y sobre todo, bueno, en los hechos que acá significa docencia interdisciplinaria. Entonces, trabajar algunos temas, aquellos temas en los cuales ellos tienen que trabajar en el plan de estudios, sobre eso enfatizar más que en una cuestión muy conceptual, aunque sí, habría un mínimo de cosas que habría que transmitirles acerca de qué significa lo interdisciplinario, esto de lo interdisciplinario no es contrario a lo disciplinario, pero que lo disciplinario solo no produce lo interdisciplinario si no hay esfuerzos efectivos de conjunción y de comunicación mutua. O sea, que tendría que haber un glosario, diría casi, de términos, una base que yo creo que debiera ser breve, ¿no? No me parece bueno meterlo en una enorme reflexión sobre esto, porque sería muy complicado. Pero sí, una mínima base para que entendieran qué significa esto lo interdisciplinario, porque de lo contrario puede ser que alguien crea que interdisciplinario es todo lo contrario a disciplinario, por ejemplo, o cosas por el estilo que quizá, en fin, pueden perjudicar el funcionamiento. Por un lado, las autoridades tienen que trabajar para establecer autoridades ministeriales, claro, secretarías, pero también luego en las escuelas, en los establecimientos, los horarios, es decir, las formas de garantizar que los profesores se reúnan y que haya un cierto proceso de formación, ¿no? Esto que decíamos de formación sobre trabajo interdisciplinario de hecho, por decirlo así, y por cómo se trabaja didácticamente en lo interdisciplinar, porque hay que ver si se va a trabajar con temas en común, pero donde cada docente va a trabajar, diríamos, su horario a parte del otro, o si va a haber algún momento de conjunción donde haya más de un docente frente a los alumnos. De ser esta la opción, que es un poco más cara económicamente, es un poquito más compleja, pero que es más rica desde el punto de vista estricto de la calidad, bueno, hay que hacer un esfuerzo de adecuación, los docentes no estamos acostumbrados a estar con otro docente frente al grupo, hasta se podría dar sin querer, pero si estas cuestiones de competencia, hay quien habla más o quien parece más brillante, bueno, hay que hacer una preparación sobre esto. Así que, bueno, me parece que desde los establecimientos tiene que haber una, y hacia los establecimientos antes, un proceso claro de establecer reglas y de hacer, entonces, que esto no sea algo que se lo piense como un automatismo, no cambiamos el plan de estudio y así va a funcionar, sino que hay que preparar tanto a los directivos como a los docentes en la nueva modalidad, sin hacer de esto una cuestión del otro mundo, ni complejísima, pero sí asumiendo que hay algunos principios básicos que van a modificar lo que se hacía antes y que si no están presentes, los docentes pueden llegar a sentirse desubicados, digamos, sin saber muy bien qué hacer, o creyendo que lo saben hacer, sí, digamos, tener bien conceptualizadas algunas cosas que es bueno que las sepan. La interdisciplina es grupal, exige el grupo, no hay posibilidad de hacer una acción interdisciplinaria unipersonal. Puede ser que alguien transmita unipersonalmente los resultados de un trabajo interdisciplinario de un grupo. Lo hace no de la mejor manera, pero puede medianamente hacerlo. Ahora, la investigación siempre tuvo que ser, digamos, de grupo, de modo que la constitución del plan de estudios no tiene que ser grupal. Lo otro es que al afirmar que lo interdisciplinar no va contra lo disciplinar, sino que implica tener lo interdisciplinar como el ingrediente, digamos, como el componente, luego de lo que se va a mezclar de algún modo en la interdisciplina, esto implica que es bueno pensar planes de estudio que tengan momentos analíticos y sintéticos, es decir, que tengan momentos de integración, pero también momentos de diferenciación. Esto me parece que sería ideal porque permitiría, entonces, que los estudiantes manejaran ciertas singularidades disciplinarias, o es que sean capaces de integrarlas en relación a temáticas de interés, como habíamos dicho anteriormente. Pero tiene que ser en relación a un tema, la interdisciplina. Así que no se piensa que la interdisciplina es una especie de unión de todo lo que hay en una disciplina con otra, porque esto sería una tarea titánica y, por otro lado, bastante inútil. No, 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 se trata de, sobre un tema específico que hay que delimitar bien, qué viene a cuento de las disciplinas que están en juego, de modo tal que se pueda tener claro de qué se está hablando y limitar, diríamos, los aportes de las disciplinas, aquello que estrictamente es requerido por el tema y no, en cambio, a una especie de integración genérica que puede ser enorme e interminable. Bueno, esta ola, yo en mis estudios lo he trabajado, ¿no es cierto? De algún modo en los años 70 hubo una ola muy parecida. Ahora es un poquito más fuerte todavía, pero eso es una ola que ya, de algún modo, ocurrió en otras épocas. Y yo planteaba ayer en la charla, acá en la plática que tiene el centro, que responde a ciertas insuficiencias que tiene hoy la ciencia en relación a las altas expectativas que ella despertó en otra época. La ciencia sigue siendo muy útil, pero ciertamente hay cosas que no ha resuelto, ¿no? En un tiempo se llegó a creer que la ciencia iba a imponer la racionalidad del mundo y no, cuando en la época de Augusto Comte, siempre se planteaba, bueno, no va a haber más guerras, no va a haber más enfermedades, bueno, no, no, sigue habiendo guerras, sigue habiendo enfermedades, hay algunas nuevas, seguimos teniendo problemas ambientales, ¿no es cierto? La interdisciplina aparece a veces de manera ilusoria, a veces de manera efectiva, como la que podría resolver esos problemas. Yo creo que la interdisciplina, como ya hablábamos también ayer, la interdisciplina colabora en esto, pero no es un talismán, digamos, no es la única ni puede por sí sola resolver estas cosas, colabora en resolución de algunas porque hace más motivado el estudio de los alumnos cuando es interdisciplina pedagógica y cuando hay interdisciplina de investigación porque puede tomar temas que no pueden trabajarse con una sola disciplina, sobre todo temas aplicativos, pero también algunos de alta teoría matemática, algunas veces se hicieron cosas como la de Levi's Cross, órdenes de parentesco, matemáticas y lógica, y lingüística, una cosa de alto nivel teórico, pero también hay muchos problemas conceptuales, perdón, digo prácticos, que funcionan muy bien la interdisciplina. Es decir, bueno, si queremos, esto que decimos, resolver ciertos problemas de un lugar enorme, como en la cosmópolis, como es México, si queremos hacer la planificación territorial para cualquier sitio, ¿no es cierto?, de las provincias de nuestros países, si queremos hacer planificación de salud, si queremos trabajar sobre el medio ambiente de una manera razonable, en todas estas cosas y no solo en ellas, lo interdisciplinar está exigido, es decir, no es que pueda elegirse hacerlo o no, hay que hacerlo, y es imprescindible y no es que con eso se resuelvan todas las cosas que hay, pero sin duda que es un requisito para el avance científico en estas áreas. Así que yo creo que frente a ciertos problemas de la complejidad actual, la interdisciplina viene a cuento, no resuelve mágicamente cosas como algunos a veces suelen plantear, pero sí colabora a pensarlas y colabora en algunos casos también, por cierto, a resolverlas. Bueno, tiene que haber una actitud de parte de los docentes, ¿no? Dentro que hablábamos del proceso de formación debe implicar la decisión de, a veces, limitar el propio punto de vista, es decir, no de hacerlo ausente, porque precisamente lo que cada uno aporta a un grupo interdisciplinario es lo que viene de su propia disciplina, no tiene que dejarlo de lado, pero sin embargo tiene que tener la actitud de recortar, de escuchar al otro, de aprender lenguajes que desconoce, de aprender cosas que desconoce, que a todos nos cuesta eso, sobre todo cuando estamos frente a terceros y es un poco duro advertir las propias ignorancias que todos tenemos, obviamente, cada uno sabe de cosas diferentes y cada uno ignora cosas diferentes, pero ninguno de nosotros se siente bien cuando se advierten nuestros puntos flacos, que lo sabemos, es todo un trabajo eso, me parece que es muy importante trabajar sobre la actitud, ¿no? Es decir, lograr que el docente sea capaz de pensar un poco más allá de su propio lugar y sostener la situación grupal, ¿no? Eso me parece decisivo y me parece que no se consigue solo con apelaciones, hay que hacer para, hay que trabajar. Ahora que dices de experiencias, ha habido algunas fracasadas, a veces me tocó en Mendoza, donde yo estoy, que un investigador muy interesante, un hombre muy capaz del Centro Principal de Investigaciones Estatal, del Estado que hay allí en Mendoza, en Argentina, nos reunió hace ya muchos años, yo creo que más de 15, para trabajar la cuestión regional, ¿no? Él iba a hablar prácticamente de la provincia, que es igual a un Estado, en México, digamos, no sé cómo estaba Guerrero o el de Oaxaca, bueno, la provincia de Mendoza, ¿no? Y juntó de todo, ¿no? Había biólogos, había matemáticos, había psicólogos, sociólogos, antropólogos, y nos hizo hablar a cada uno, que cada uno dijera lo suyo para ponernos en primer, autos diríamos, ponernos en saber de qué se trataba. Bueno, fue terrible esa experiencia, porque nos hablaban los biólogos sobre distintos tipos de vegetales, plantas que había en la montaña que hay en Mendoza, ¿no? Y que, bueno, algunas son saprófitas y otras son no sé qué, y bueno, nosotros no entendíamos absolutamente nada, ni nos dábamos cuenta, los que veníamos de disciplinas sociales, que tenía eso que ver con lo nuestro. Cuando hablamos nosotros, ellos sentían que lo nuestro era muy soft, como suelen pasarle a la gente de Ciencia Física Natural y está acostumbrada a cuestiones muchísimo más precisadas, pero no por eso necesariamente más complejizadas, ¿no? Son dos cosas distintas. Pero ellos creen que esto convierte a la Ciencia Social en algo muy soft, de modo que tampoco les parecía. Y hubo una sola reunión, no nos volvimos a juntar, porque después de eso creo que todos sentimos que no íbamos a ninguna parte, ¿no? Los alumnos pueden encontrar, como bien decías, un interés en la Ciencia que a menudo hoy está bastante alejado, porque, bueno, los estudiantes están con, ¿no es cierto?, con su mundo de las nuevas tecnologías, y se pasan todo el tiempo viendo, ¿no es cierto?, su celular, y están acostumbrados al vértigo informativo y del ruido. Y claro, el docente todavía a menudo, nosotros estamos con nuestro GIS. Y claro, es como si entráramos al túnel del tiempo, ¿no? O sea, estamos fuera haciendo otra cosa y llegamos allí. Entonces, me parece interesante que los temas, como tú dices, pueden ser temas que para ellos son interesantes. El mismo tema de la juventud como tal, sería un tema interdisciplinario, ¿no? Es decir, que es una cuestión que exige urbanismo, sociología, psicología, antropología, hay mucho que ver ahí. Así que los alumnos podrían plantear temas, obviamente habría que establecer mecanismos por los cuales, si eso no está en el plan de estudios previo, tiene que ser aproximado por el grupo interdisciplinar de docentes, no tendrá entonces un nivel de integración tan alto como lo que ya había en el plan de estudios, como que se pueda conseguir ahí, que puede ser menos logrado, pero que en todo caso puede tener, en cambio, un nivel multiplicador muy grande en el interés de los estudiantes. Yo creo que desde ese punto de vista, la integración tiene un sentido muy importante, que es el que estuvo también, ha ligado también a lo social, el proyecto de la UAM Xochimilco en su momento, ¿no? Hace muchos años. Quedó ese proyecto, muchas modificaciones que ha ido teniendo en el tiempo, pero que, digamos, tenía como un punto fundamental hacer servicio social, pero también ligar teoría y práctica desde ese punto de vista, hacer lo más interesante para el estudiante. Porque, bueno, yo recuerdo cuando estudié, hace bastante tiempo, claro, mi licenciatura, que yo decía, bueno, ¿y cuándo voy a aprender a hacer algo? O sea, qué interesante que es todo esto de saber psicología, que es lo que yo estudié, pero ¿cuándo aprendo a hacer una entrevista? ¿Cuándo aprendo a manejarme en un hospital psiquiátrico? ¿Cuándo aprendo a hacer clínica y a hacer terapia? Y yo veía que eso no apareciera. Es decir, el trabajo interdisciplinar puede tener una condición mayor, por un lado, de acercamiento a temas de interés, y por otro lado, en algunos casos, incluso puede ligarse a algún tipo de actividad práctica, ¿no? Que, con los recados del caso, institucional, etc., podrían intentarse realizar con los alumnos. No solo ahí se puede hacer ese tipo, quiero decir, no solo en lo interdisciplinario eso se puede hacer, pero lo interdisciplinario ayuda. Sí, bueno, a mí me parece esto que estamos diciendo muy decisivo, tiene que ver con la interdisciplina, pero no solo, no sé, esto es una cuestión muy estructural, de inadecuación, yo diría, global de la institución escolar a los nuevos tiempos. Me parece que eso es epocable, es un tema, digamos, que nos cruza desde hace ya bastante. Yo escribí en el año 95, publicé, imagínate, hace 22 años, un escritito que se llamaba, no es un pequeño libro, pero es muy chiquito, que se llamaba Ocaso de la Escuela, si no me pregunta, y que marcaba esto, ¿no? Tenemos una cultura del vértigo, una cultura de la visualidad, y seguimos en una cultura de la disciplina, la lentitud y la escritura, ¿no? Que es algo muy distinto al mundo de la visualidad. No es que yo, por favor, no se entienda mal que estoy diciendo que lo que hay que hacer entonces es eliminar la escritura y pasar a la visualidad, ¿no? Pero sí que tenemos que hacer algunos pasos intermedios, tenemos que hacer puentes entre la cultura escritural ilustrada, por decirlo así, que es la de la escuela, y la cultura, ¿no es cierto?, en la que viven los estudiantes diariamente. Y me parece que eso es un esfuerzo monumental, porque, a ver, nos reta en algo complicado los docentes, que es que no nos hemos formado en eso, los alumnos nos superan en eso, y eso nos avergüenza un poco y nos pone en un lugar de falta, no llegan ellos y se ponen a jugar y a hacer cosas que nosotros no entendemos ni cómo las hacen, ¿no? Pero lo cierto es que si nosotros estamos tan ajenos a esto, los docentes, bueno, efectivamente no podemos ligar el uso de esas tecnologías al aprendizaje de los estudiantes, porque usándolas seguramente le van a interesar más ciertos temas, ¿no?, metiéndose en Wikipedia, entonces, es decir, pueden tener acceso a muchísimas cosas que la forma libro, el formato libro, ya no es que haya desaparecido, ni mucho menos, y estoy muy feliz de que así sea, de que no haya desaparecido, pero ciertamente no es lo que más frecuentan los estudiantes, entonces, que frecuenten el libro, pero que también no sea que nosotros estemos exigiendo, como si lo he escuchado a veces a algunos colegas decir, ¡Ah! Sacó esto de Internet. Bueno, no todo lo que está en Internet es serio, ciertamente, pero vamos a decir que no todo lo que está en un libro es serio, hay vanos libros también, ¿no? Entonces, está la idea esa de que lo ilustrado era perfecto y lo nuevo es defectuoso, y esto no es que sea simplemente falso, pero es un poco unilateral verlo así también, a que en aquella época había problemas, la pura escritura, y el mundo no visual tiene sus ventajas parciales también, un chico muy pequeño hoy es capaz de establecerse estas condiciones cognitivas en relación a la play, etc., que nosotros no las podemos ni soñar, digamos, a la misma edad, y que las vemos de lejos y casi no sabemos cómo le funciona a él, ¿no es cierto?, sus funciones de conocimiento, ¿no? Así que yo creo que hay que trabajar fuertemente en eso, pero eso es algo que tiene que ver con intercipidad, pero tiene que ver con mucho más, ¿no? Es una reestructuración de conjunto que hay que hacer en las instituciones educativas, que va a haber que hacerla más temprano que tarde, y bueno, los aparatos educativos son elefantiásicos, implican el conjunto de la sociedad, son por tanto lentos, inevitablemente, esto está claro, pero por más lento que sea, las cosas hay que iniciarlas alguna vez, porque de lo contrario, la brecha entre el mundo cotidiano de los estudiantes y la escuela empieza a ser enorme. La interdisciplina es uno de los mecanismos, solo, no, pero por sí mismo es uno de los mecanismos, que coadyuva a establecer un mayor acercamiento a la experiencia estudiantil, y creo que incluso a motivar un interés docente que puede llegar a ser genuino y que puede llegar a reentusiasmar a algunos docentes que puedan estar sometidos a veces al tedio, no es cierto, a la sepetición, así que bueno, creo que en la medida que se lo trabaje bien y haya una buena promoción y una eficaz modalidad de establecimiento de las integraciones en el plan y de formación entre los docentes, bueno, creo que podemos estar asistiendo a un cambio muy positivo en la forma de trabajar en este nivel de las prepas aquí en México. Pues muy bien. Gracias. 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 Gracias.